Ahí tenemos la primera donación desde Puerto Montt, 3.500 pesos. Ahí van a ir al banco. Y yo quiero pedirles un favor especial. Debo ser bien sincero con ustedes, con los que han colaborado durante muchos años con esta Teletón. Yo siento especialmente en esta capital que falta una motivación especial. Yo quisiera pedirles a ustedes que llamaran a 10 amigos por teléfono y les dijeran que ustedes son del club de la Teletón. Que la Teletón empezó y que los necesitamos a todos ellos. Así como han venido a colaborar gente de muchas partes. Yo a un amigo desde Los Ángeles, California, le pedí el himno. Bebu Silvetti. Y él aceptó venir a dirigir la orquesta y aquí está. Les pido un gran aplauso para él. A Miriam Hernández, que fue mamá solamente hace 15 días, le pedimos que cante el himno en el inicio de la Teletón. Y así se inicia la Teletón 1994, el compromiso de Chile. Existe esperanza, existe un motivo, se prende una llama, se levanta el sol. Hay un niño que llama a tu corazón. Hay un niño que llama a tu corazón. Es la respuesta de todos los nidos, de un solo latido y una sola gran voz. Hay un niño que llama a tu corazón. Hay un niño que llama a tu corazón. Camina a tu lado, no le llegues tus manos. Eres tu hermano, necesita tu amor. Camina a tu lado, no le llegues tus manos. Cuantemos la vida en tu oportunidad. Hay un niño que llama a tu corazón. 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 Existe esperanza, existe un motivo, se prende una llama, se levanta el sol. Hay un niño que llama a tu corazón. Hay un niño que llama a tu corazón. Es la respuesta de todos los nidos, no solo latido y una sola gran voz. Hay un niño que llama a tu corazón. 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 Hay un niño que llama a tu corazón.